Guardar nuestras gallinas bajo llave, porque la última vez que vinieron los chicos de la renga, yo me acuerdo que me vinieron a pedir una noche una olla grande, grande, que harían una olla grande, y yo les presté con mi hermano que estábamos a mi abocado esta tarde, y ellos esa noche dieron vuelta los tarros de basura y tocaban como tambores y hacían mucho ruido, pero yo no sabía por qué era. Bueno, después, el día domingo cuando ya se fueron, el lunes a la mañana, le digo a mi hermano, vamos a buscar las gallinas, porque se han asustado con tantos chicos en el camping y no aparecen por ningún lado. Bueno, cuando abrimos el cañeveral, no cabía una pluma más, me las habían comido todas, yo no me enteré, cada vez que tocan el tambor se ve que le torcían el cogote a una gallina, y yo les presté la olla para que la hirvieran. Me comieron todas mis gallinas, así que este año no, todos mis animales a recaudo, el fondo, bien guardados en corrales, las gallinas con un candado enorme, y no me faltó nada.